El retorno de la naviera Pulmantura, Yucatán, representa una gran oportunidad para detonar el sector turístico y económico de la entidad, manifestó el secretario de Fomento Económico David Alpizar Carrillo. La naviera que desde el 2012 canceló sus arribos a Progreso, estará de regreso a partir del 2015. Pero que creemos que va a generar una gran derrama económica, tanto para el puerto de Progreso como para las inmediaciones. Y en ese sentido Progreso toma una doble importancia porque seguimos también trabajando en el tema logístico, que es el desarrollo de la zona de actividades logísticas del puerto de Progreso, todos los anuncios que se han hecho recientemente con respecto a las inversiones en infraestructura en el puerto, como es el viaducto paralelo y todas las obras que van a llevar al puerto de Progreso hacia una reconversión de un puerto de altura, un puerto turístico y un puerto que sea verdaderamente un pivote para el desarrollo económico del Estado. El funcionario indicó que con el regreso de Pulmantur, también se tiene que reacondicionar la infraestructura turística de Progreso y ofrecer un servicio de mejor calidad. La frecuencia que tiene el puerto es de aproximadamente dos cruceros en promedio por semana. Entiendo con la llegada de Pulmantur, esto podría subir a cuatro, pero pues realmente lo que nosotros queremos o pensamos es que el puerto pues tiene dos muelles de atraque para cruceros y si son siete días a la semana podríamos recibir 14 cruceros. O sea, el interés es de ir sumando y de ir tratando de que cada día lleguen más cruceros, pero como también decimos, es importante que toda la infraestructura turística que se está alrededor del puerto de Progreso también reciba un reacondicionamiento para que esté en condiciones de recibir más turistas y que los turistas vean a Yucatán como verdaderamente un atractivo al cual pues no solamente lo recomienden sino también piensen en regresar en fechas futuras.